Bueno, son las 6 y 20 de la mañana, momento de dar inicio al primer segmento de Titi Aiza. Te felicita, qué chévere a aquellos que cumplen año hoy. Hoy es 27 de diciembre. Estamos ya ahí a la puerta de despedir este año 2018, pero ¿qué les parece si cantamos, bailamos y comienzan su día de manera alegre para felicitar a aquellos cumpleañeros? Vamos con la música. Te felicitará, te felicitará, que nos dicen yo, tú gozarás con Titi Aiza, con Titi Aiza, con Titi Aiza. ¡Eso es! ¿Y la parranda para cuándo? Ah, ya mismo. Te traigo un parrandón. Ah, ¿de verdad? Hasta Minimi va a bailar. ¿De verdad? Hasta Minimi. Eso yo quiero verlo, quiero verlo. Están parrandón como el de la Guardia Nacional. Ah, pues, excelente, extraordinario. Mira, queremos felicitar a José Alvarado de Coamo. También tenemos a Minerva Frankie. Jacqueline Vega Vázquez está de celebración de parte de su esposo. También está por ahí William Crespo, Giancarlo Stort. Y seguimos con Lisandra Rivera. Francesca Borrero Rodríguez llegó a los 30. Aniversario de bodas número 15 para Samuel Maizonet y su esposa, pero no me puso el nombre de ella. También tenemos a Mario y a Magali, que también están celebrando aniversario. Y Mario, by the way, también está cumpliendo años. Tenemos a Isamari Acevedo. También tenemos por ahí a la ciclista Marian Joan. Y tenemos a Emanuel, Julio Emanuel Agosto, que cumple 23 años de parte de su padre. Seguimos con Geño, que llegó a los 44 añitos. ¡Geño! Añitos, me ponen por aquí, qué linda. Tenemos a Axel Meléndez de Caguas. También tenemos a José Luis Gómez, Elías Velázquez, Luis Gabriel Vega, Jocelyn y su nieta Marienil, que están de celebración. Así que, abuela y nieta cumpliendo años. Tenemos a Iván Soto y a su nieto, Arnaldo Lugo. También tenemos ahí... ¿Cuérito el lechón? ¡Oh, está bueno! José Alvarado, pues el que está probando el cuérito se llama José Alvarado. ¡Nos comeremos un cuérito! ¡Epréale! Tenemos también a María Pedraza, Keila Ramírez, Carmen Rivera, le dicen Cusi. Y también tenemos a Nelson Morales, que nos está viendo en Kissimmee. Cusi, le dicen Cusi. También tenemos a Ángel, nos ven Massachusetts. Sharon Irizarry, tenemos a Rosa Sintrón, Gualdemar Ramos de Yabucoa, llegó a la mayoría para algunas cosas. Mira, por ahí está Jairaliz Molina, ella es de Villalba. En la foto aparecí ahí junto a Gelpi, junto a Normando, porque ella es de la chica que trabaja allá en el negocio del amigo de Jibarabanda. Aquello es Boricua... ¿Cómo es que se llama el negocio? Se me olvidó. Zumba Boricua. Así que, gracias. También tenemos a las hermanas Guaras, me ponen por ahí, Iris y María. Iris nos ven Orlando y María aquí en Puerto Rico, en Barranquitas. Luz Nilda, por ahí está el señor Correa, no me pusieron el nombre completo. Silvia Enid, Geralis Torres de Barranquitas. Y también tenemos a don Félix Ayala y la última gráfica para felicitar a Wilmary Santos. Por ahí está también Darwin Negrón, por ahí está Xiomara Díaz, Ciorelis Ortiz y Ramón Díaz. Ellos son tres generaciones que cumplen años, así que enhorabuena. También tenemos ahí a Ivian Cheril, que cumple 18, Adrián Ignacio, Wanda Pagán, Claribel Rodríguez y Eric, que también están de celebraciones en el día de hoy. Mira, felicitamos por ahí a Hailey Rose, que está celebrando dos añitos de parte de su papá, que la acompaña. Jerilis Santos llegó a los 11. Tenemos a Dareilis Sierra, que cumple nueve añitos. Mientras que Janilet Marie llegó a los Sweet Sixteen. Están gozando porque están libres, obviamente, de clases en estas semanas. Bernabé Irán está de celebración. También tenemos a Heather Paulette López, igual a los 7. Mientras que Yaeli Rodríguez cumple cinco años de vida. También tenemos por ahí a Yandiel, que cumple 11. Y él está acompañado por Devin y Yayden, que cumplen 7. Los tres cumplen en el día de hoy. Qué cháveres, se ve que se lleva muy bien. Tenemos a Yaracet Morales, los gemelos Jeriel y Yavet, que cumplen 9 años. Luis Daniel, cumple 39 ahí, recibiendo un beso probablemente de su hijo. También tenemos a Berucha Sintrón, llegó a los 21. Mayoría ahora sí, para lo que tú quieras, pero juiciosa. Keniel Medina, también tenemos a Paola Verónica, que cumple 11. Calanis Soed, Julián López, Joeric de Toa Baja, llegó a los 11 añitos también. Sergio Yamil, de la isla municipio de Vieques. JJ Sullivan, de Calle, cumple 4. Mientras que Marlon Torres, llegó a los 6. Nexiel Soto, cumple 3 añitos. Keilimar, cumple 8. Y ahí Leilanis Isobel, llegó a los 6. Es de Peñuela. Y tenemos por ahí a Eldi Orlando, de Caguas, que también está de celebración de parte de su abuela Melba. Tenemos a Adrián Zahir Torres, que está cumpliendo 5 vueltas al sol. Yeniel Correa, Adrián Zahir, le dicen Kuki. Hay dos fotos de él, ahí está. También tenemos por ahí a Jaichel Milexi González, Yadrian Oscar, Yaxelis Marí. También tenemos a Dariana Sofía, que cumple 6. Dilaniel, cumple también años. Por ahí está Nancy Lavoie, que llegó a los 80 años. Son de Lajas, así que muchas felicitaciones. También tenemos a Camila Fernanda, Nayelis Toro, aniversario para Samuel y Kelly. Están casi de luna de miel, son 3 años de aniversario. Y la última gráfica para felicitar a Justin, que es de Loíza. También tenemos por ahí a Edgardo, que llegó a los 30. Están Isabel Sofía, cumple 11 añitos. Amneris M, cumple 12. Y tenemos ahí a Doña Esperanza Muñiz, que está celebrando sus 99 años. Y es de Yabucoa, específicamente del barrio Barinas. Así que, Esperanza, tenemos la esperanza de que el próximo año estemos aquí mismo, en Titia Ixa, celebrando tu centenario. Así que a todos los cumpleaños que están dando una nueva vuelta al sol hoy, 27 de diciembre, que la pasen extraordinariamente bien. Y para ustedes, el último baile. Ya yo envié mi foto a Titia Ixa, y tú. Ya yo envié mi foto a Titia Ixa, y tú. Te cantarán, te felicitarán, y en Noticentro tú gozarás. ¿Con quién? Con Titia Ixa, con Titia Ixa, con Titia Ixa. Con Titia Ixa, con Titia Ixa. Titia Ixa, con Titia Ixa, con Titia Ixa, y tú.